La Carta a los Hebreos La Carta a los Hebreos Él comienza diciendo Tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios Los holocautos ni los sacrificios epiatorios A pesar de que están escritos por la ley Y luego añade Aquí estoy yo, vengo para hacer tu voluntad Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo Y en virtud de esta voluntad quedamos santificados Por la oblación del cuerpo de Jesucristo Hecha de una vez para siempre Querido hermano, vemos como Jesucristo va a llevar a plenitud La palabra de Dios En el Antiguo Testamento vemos que era necesario El sacrificio de animales Para, yo digo, resarcir el pecado del hombre Pero vemos que a la hora de la verdad Esto era demasiado repetitivo Y a la hora de la verdad No causaba un cambio profundo en el ser humano Se sacrificaban bastante animales en el templo Cada día por esta expiación de los pecados Pero vemos que Cristo hoy día quiere darle la perfección Dando su propia vida Para la salvación plena de la humanidad Le voy a decir Yo no quiero estos tipos de sacrificios Quiero un verdadero sacrificio Una vez y para siempre Y querido hermano Eso no ha tirado en el pasado Cada vez que nosotros participamos De esta celebración eucarística Él se renueva en nosotros Y nos da el verdadero sacrificio Para vivir a plenitud como Hijo de Dios Y hoy día el Señor nos está invitando a eso A que entendamos a este Jesucristo Hijo de Dios y verdadero hombre También dándose a los demás ¿Qué es lo que hacía que el sacrificio Del Antiguo Testamento Del Antiguo Alianza sea vano? No es que haya sido malo Era una práctica según el tiempo Mucha gente que lee el Antiguo Testamento Dice me escandalizo Con las cosas que Dios manda hacer Manda matar Manda hacer sacrificios de animales Recuerden querido hermano Que eso se llama anacronismo Ir en contra del tiempo Estamos hablando De tiempos muy antiguos Estamos hablando De situaciones y culturas muy rústicas Que tenían otra mentalidad Y bueno Ahora después de tantos miles de años En muchos lugares no ha cambiado Usted va a Medio Oriente Y la mentalidad sigue Usted va a África Y hay tribus que se están masacrando Entre ellas Y para acabar con las nuevas generaciones Les cortan los pechos a las mujeres Para que los niños se mueran de hambre Así que no ha cambiado mucho La sociedad en los lugares más antiguos Pero si volvemos y vemos el sacrificio ¿Qué era lo que el sacrificio no era completo? Porque era un acto externo Era un acto externo al igual que la ley Cambiaba al hombre en lo moral Porque el mayor estímulo era el miedo a pecar ¿Qué es lo que hace que Jesucristo se convierta En el gran y verdadero sacrificio Con el cual nosotros también tenemos que aprender A sacrificarnos que Jesucristo Trae el sacrificio del corazón Ya no un acto externo Sino la transformación total Desde lo más profundo del ser humano Por medio del sacrificio de Cristo El cual nos enseña verdaderamente A sacrificarnos por los demás Queridos hermanos Queridos hermanos la palabra Hoy también va a resaltar esta frase Que va a decir Cristo Aquí estoy yo para hacer tu voluntad Cristo se pone en las manos de su Padre Para hacer la voluntad Y hoy también el Señor nos invita a eso Queridos hermanos A tener docilidad Para entender este mensaje de salvación Para nuestra vida Voy a invitar al Padre Rafael Que nos pueda acompañar en este día Con una oración Bendito Señor Te damos gracias Por la forma en que tú nos vas educando Así como hiciste en la antigüedad Tú fuiste sacando a tu pueblo De las esclavitudes externas Y hoy en este tiempo Tú quieres sacarnos De las esclavitudes internas Bendito Señor Que aprendamos a soltarnos De todas las prisiones interiores En las que vivimos Prisiones de tristeza Prisiones de miedo Prisiones de malas experiencias Recuerdos Maltratos Abuso Tristeza Prisiones de soledad Prisiones en las cuales Siempre estamos recordando Que alguien nos abandonó Que alguien nos dejó Prisiones en las cuales Nos hemos acostumbrado A someter nuestra voluntad A la mediocridad A decir no puedo Nunca lo voy a lograr Bendito Señor Rompe desde adentro Todo aquello Que nos hace esclavos Para que vivamos La verdadera libertad De hijos de Dios Que en este tiempo De cuaresma El sacrificio mayor Sea el del corazón Que se transforma a Cristo Y el cual se rompe Como piedra Para que renazca Como un corazón De carne Que ese corazón De carne Aprenda a glorificarte Y a bendecirte Así como bendecimos A cada uno De los que participan De esta enseñanza En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén